que si damos nuestra suerte. Malagradecida. Te recogí de la calle, te ofrecí mi casa, mi protección, para que no te mataran. Y así me pagas. ¿Que la matara quién? No quería que la violaras, cabrón. Hijo de la... No la vuelvas a tomar. Suelta, mi hija, cabrón. Suelta. ¿Tienes idea de cuánto lloró mi familia por ella cuando la cayeron muerta? No quería que mi hija pasara por todo lo que yo tuve que pasar este tiempo. No, tenía 16 años, cabrón. Era una niña. Que los saceros te mataran. No, 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 no. No vuelvas a tocar, hijo de la ch... Suelta, la corona. No la toques, cabrón. No la toques. Viguita, ¿estás bien? Estás bien, mi hija. Vámonos, mi hija. Tú ya te moriste hace muchos años. Si es que ahora nadie te va a llorar, infeliz. ¡No! Yo soy hija de Delmiro Rigores y de Vicente Asplero. Soy tu hermana, Salvador. ¡Yo soy un acero!